Muy buenas tardes, mi nombre es John Torres, soy auxiliar de enfermería y trabajo actualmente en el hospital Zipaquirá, Samaritana. Hoy quiero darles el agradecimiento al grupo Cefaz, junto a los profesores Leandro y Ricardo. Durante dos días estuvimos aquí en Neusa, realizando una dinámica muy especial. Fue una capacitación en donde nos llenamos mucho de conocimiento, a pesar de que de pronto llevemos, independientemente del tiempo o de la profesión que tengamos, es muy bueno estarse capacitando y llenando de conocimientos sobre el manejo del trauma, manejo de las hemorragias, sobre el soporte vital básico y el avanzado también. A pesar de que el tiempo va pasando, la metodología va cambiando y nosotros tenemos que seguir empapándonos de ese conocimiento. Gracias a Cefaz, junto a un grupo de colaboradores, hoy se hizo ese sueño realidad, prácticamente fue una de las mejores experiencias.